¡Muy buenas tardes a todos! Antes de dar comienzo la presentación me gustaría poner en valor el eslogan para estas Navidades 2018-2019 La mejor Navidad en tu localidad, esto lo dice todo Eso solo es posible con la colaboración y participación de todo el tejido empresarial, asociativo e institucional de nuestro municipio Que nos hemos unido para dar lugar a esta maravillosa programación de Navidad cargada de actividades Para ello nos acompaña Pedro Rordán, presidente de SEPIME de Almonte Isidro, presidente de la Asociación El Chaparral, Red de Comercio Solidario de Almonte Y mis compañeros concejales Rocío de la Torre, Miguel, Fran, Belén y Macarena Como las Navidades son fiestas tan especiales y tan familiares Desde el Ayuntamiento, con la participación de varias concejalías Entre las que están festejo, cultura, deporte, juventud y desarrollo local Hemos desarrollado un año más una gran programación de actividades culturales, deportivas y de ocio Pensadas para el disfrute de toda la ciudadanía de nuestro municipio y sobre todo de los más pequeños El interés principal de esta programación navideña es salir a la calle para disfrutar de nuestro pueblo Y a la vez contribuir con toda la economía social de nuestro municipio Quiero agradecer, como no podía ser de otra forma, la participación y colaboración De las asociaciones de empresarios de Almonte, SEPIME y el Chaparral, Red de Comercio Solidario Los actos programados comenzarán hoy con el encendido del alumbrado navideño Y la actuación posterior de Vicente Bernal en la Plaza Virgen del Rocío Bueno, este año el alumbrado se incrementa notablemente, como ya habréis visto en todo el pueblo Y en las calles, bueno, van a estar impresionantes Además, hemos incorporado tres árboles de Navidad Uno en cada núcleo de población, Almonte, El Rocío, Matalascaña Y más de dos millones de micropuntos de LED en total entre los tres municipios Esto es debido al trabajo que hemos realizado con el pliego del alumbrado de feria y de Navidad Donde hemos conseguido una mejora muy importante Y dentro de ellas, pues van esos tres árboles de Navidad Y muchos puntos de luz, por eso hemos podido ampliar en todo el municipio de Almonte Entre las actividades para este año están atracciones infantiles Feria de videojuegos, teatro, eventos de motero solidario o zambombas navideñas Además de las actividades tradicionales, como es el tren turístico, mercadillo navideño Donde van a participar todas las asociaciones, como en años anteriores Este año ya están, bueno, se han puesto en contacto con nosotros Para participar 15 asociaciones, el cartero real y la cabargata de Reyes Magos Yo sí, para no extenderme mucho más Y ellos van a explicarlo también, toda la programación que hemos hecho conjuntamente Pero no quiero irme sin invitar al pueblo de Almonte Y a todos los pueblos vecinos que se acerquen a disfrutar de todos los eventos programados Y a felicitar las Navidades de todos los vecinos de nuestro municipio Le cedo la palabra a Isidro Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas Ilustrísimas alcaldesas, concejales, todos y asistentes En primer lugar, yo vengo en representación de los comerciantes del Chaparral De la Red de Comercio Solidario Y un año más, pues, tenemos a bien adherirnos a la campaña de Navidad Y este año también un poco especial Tanto Cepime como los comerciantes del Chaparral, junto con el Ayuntamiento De aquí agradecerles a todos la colaboración también Y, bueno, voy a explicar un poco las actividades que, como los años anteriores Que nosotros antes las hacíamos en el Chaparral De forma individual, pues, de hace ya un par de años o tres Lo estamos haciendo de forma conjunta con Cepime y con el Ayuntamiento Voy a ir enumerando un poco las atracciones O sea, las actividades que vamos a tener de cara a esta campaña Y la podéis ver también, tanto en redes sociales Como en carteles que se van a redistribuir por todos los comercios Por si alguien quiere o bien informarse O asesorarse bien de los horarios y lugares donde se van a hacer cada una de ellas Entonces, empezamos con las atracciones infantiles Para el 5 de diciembre, o sea, desde el 5 al 4 de enero El 8 de diciembre tenemos misa y concentración motera Torneo de petanca de Navidad El tren turístico, como tradicionalmente se viene haciendo todos los años Se ha ampliado también lo que es el recorrido del mismo Incluso llegando hasta el polígono para que también los empresarios de ahí del polígono También tenga un poco la, bueno, la cercanía de lo que es la Navidad Este es un tren de robótica para el día 10 Insisto, a través de redes sociales y todos los comercios que van a estar en los carteles Podéis profundizar un poco más las actividades Un torneo de pádel Segundo un motion de Doñera del Rocío De Rob Time Salida de multiaventuras Fiesta fin de año infantil para el 30 de diciembre Tenemos feria de videojuegos Cine campeones Cartero real, como todos los años se viene haciendo de forma tradicional La patrulla en acción Hay también el cartero real También en el Rocío y en Matalascaña, creo, ¿no? Sí De Rob Time En busca del gran tesoro Día de Reyes para el 4 de enero Un sorteo que también hacemos de mil euros Entre todos los consumidores o clientes que visiten los comercios que estén adheridos Manu Sánchez, el gran dictador Actividades infantiles Pasacalles de una charanga de unas 30 personas que van ahí haciendo el recorrido por el pueblo Durante, entre el 11 de diciembre concretamente Mercadillo navideño para el día 12, 13 y 14 de diciembre Sorteo de dos mil euros En la quinta, San Silvestre del Rocío Campeonato de color que hacemos en el Rocío Eso corresponde al ayuntamiento Segundo evento motero solidario Zambomba navideña La Bella y la Bestia Esto es un teatro Y al final, pues, la cabalgata de los Reyes Magos Esta y algunas más Fundamentalmente son estas Y son las que se van a hacer durante todas las actividades de este año De la campaña de Navidad que hemos confeccionado un poco Entre nosotros, los comerciantes y las asociaciones Y el ayuntamiento Nada más Desearles a todos una feliz Navidad Que tengamos un consumo responsable y serio O sea, que no se vaya mucha gente fuera Que consumamos aquí Porque también depende mucho De que los que estemos aquí Estemos subsistiendo Entonces, yo creo que es muy fácil irnos a Sevilla o Huelva Pero aquí habemos profesionales Habemos empresarios Tenemos de todo O conseguimos de todo Y yo creo que hay que mirar un poco aquí y luego fuera De modo que daros las gracias a todos Por vuestra asistencia Reiterar las gracias también al excelentísimo ayuntamiento Y nada, una feliz Navidad para todos Y muchísimas gracias Bueno, pues tiene la palabra Pedro Rodal Presidente de Cepim Bueno, muchas gracias Señora alcaldesa Concejales Cidro Y bueno, todos los asistentes Y los que nos ven por los medios En primer lugar, agradecer Yo creo que principalmente A todos los comerciantes que participan de esta campaña Que sin esa iniciativa Que llevamos ya Veintitantos años haciéndola Sería imposible Llevar esta campaña a efecto Con el paso de los tiempos A la iniciativa que hemos Que iniciamos Los comerciantes y empresarios locales Pues hemos ido ampliando Con todas las otras iniciativas Que se hacían Y que de alguna manera Pues hemos puesto en común Y vamos Conjuntamente creo que Me atrevo a decir que Puede que sea la campaña Más ambiciosa De la provincia de Huelva Casi seguro Casi seguro Porque conozco a muchas de ellas Y no tienen tantas actividades Como se hacen en este municipio Este año La verdad es que Hemos dado un paso al frente En cuanto a actividades El año que viene Que será un año muy especial Creo que habrá que igualarla Ya aquí cada vez que demos un paso adelante No podemos dar un paso atrás En cuanto a la decoración de calles En cuanto a actividades En cuanto a cosas Principalmente Tenemos que contar Con Seguir contando Con la colaboración Y el apoyo De nuestro ayuntamiento Y fundamental Que los comercios Sigan Adheriéndose Y sigan apostando Por la campaña Porque sin La participación de los comercios Es imposible Bueno Yo creo que está casi todo dicho Saber que en Armonta Hay un elenco de comercios Que tenemos una oferta amplísima Que consumamos localmente Que esto apoya Que la economía quede aquí Que el empleo quede aquí Y a que la vida Se mantenga en un municipio Y bueno Que tengamos muy buenas navidades Y que lo pasemos muy bien Y muy felices Muchas gracias Bueno ahora la alcaldesa De Almonte Nos va a dirigir Unas palabras Rocío Es el micro estudio Bueno darle las gracias A Manoli Que es la concejala De festejo Y fundamentalmente Miguel Ellos dos Un poquito más Al frente Porque bueno Han trabajado muchísimo Para ofrecernos Toda esta campaña Navidad Aunque hay Hay muchos artífices detrás Que ahora iré contando Yo creo Bueno daros la La bienvenida Por supuesto No solamente A quienes me acompañan aquí A la A la asociación De comerciantes De Almonte Y a la asociación De comerciantes Del Chaparral Red de Comercio Solidario Sino a todas las asociaciones Que estáis aquí sentadas Que formáis parte De este cartel Y quería empezar diciendo Que el cartel Refleja el espíritu navideño En sí Per se O sea Ya el hecho De que estemos Todos unidos Como pueblo Desde las asociaciones Los comerciantes El ayuntamiento Programando actividades Para que disfrutemos Todos De esta fecha En convivencia Desde la generosidad Desde La visión colectiva De hacer disfrutar Con nuestro granito de arena Que cada uno ponemos A todos los demás Pues yo creo que ya El espíritu navideño De entrada Ya está Más que garantizado Y a la vista está Con este cartel De actividades Que si veis Cada actividad Está como puesta En una bolita de navidad Como si estuvieran En un árbol de navidad Una bola de navidad Bueno pues El árbol de navidad Ya no le caben más bolas Porque hay una cantidad De actividades Tremendas Así que quiero felicitaros A todos y a todas Porque esto no es Solo Fruto del trabajo Del ayuntamiento Ni fruto solo Del trabajo De los comerciantes Ni fruto solo Del trabajo De las asociaciones Sino que es fruto Del trabajo De todos Y eso es lo bonito De este programa De navidad Cuando empezamos En esta legislatura Pedro Si tú recuerdas Isidro Bueno La asociación de comerciantes Tenía su programación El ayuntamiento Tenía la suya Las asociaciones Tenían la suya Y nos planteábamos Que por qué no Hacíamos un cartel conjunto Y ofrecíamos O sea La suma de las partes Yo creo que aquí es Mucho más Que cada una De las partes independientes O sea Conseguimos Generar Un espíritu Un verdadero Espíritu navideño En Almonte Y hemos ido Mejorando con los años Como tiene que ser Hemos ido mejorando Hemos ido avanzando No solamente Desde lo que se ve Desde fuera Que vamos a ver En esta ocasión Un alumbrado de navidad Que de alguna manera Es la envolvente Es la que nos hace Ya situarnos En la navidad Vamos a adelantar El alumbrado Como estáis viendo Aumentando Las luces Que quiero ahí Felicitar Tanto el trabajo De Manoli Como de Fran Concejal de Hacienda Que su trabajo Es más invisible Pero es absolutamente Necesario Porque con la gestión Que ha realizado Con el departamento De contratación Hemos conseguido Aumentar El alumbrado De navidad Sin que A las arcas municipales Le cueste más dinero Lo cual Ya es Un verdadero Un verdadero Logro En los tiempos Que corren Y creo que vamos A poder disfrutar De un alumbrado De navidad Bueno pues Que al monte El Rocío Y Matalascaña Se merece Moderno Bueno y que nos Anime A eso que me decían Los comerciantes Muchas veces Es decir Es a animar A la navidad No exactamente Al consumismo Porque no estamos Hablando de consumismo Pero que duda cabe Que en esta fecha Pues Se aumentan Las compras Porque Todos tenemos Ese espíritu generoso De regalar De pensar En los demás Y pensar En los demás También es pensar En nuestros comercios En favorecer La economía local En sentirnos Orgullosos De los comerciantes Que tenemos En Almonte En el Rocío Y en Matalascaña Y que Pensemos Que cuando Necesitamos algo Podemos recurrir En primer lugar A nuestro municipio Porque estoy segura De que tenemos De todo Tenemos de todo Bueno Y estupendo Además Creo además Que han metido Una iniciativa Muy bonita Para aumentar El espíritu Navideño Que es un concurso De escaparates Navideños Y demás Con lo cual Ellos se suman También a ese Espíritu Así que yo quiero Felicitarlos No solamente Por estas novedades Que van introduciendo Sino porque además Sé que este año Se han incorporado Un montón de comercios Más A la campaña Eso significa Que estáis haciendo Las cosas bien Que estáis acercando A la gente A unirse Porque ven Un buen trabajo Detrás Y esa suma Pues sin lugar A dudas Va a conducir Al éxito Como así Estoy segura Pero ahora Quiero tener también Unas palabras De felicitación De las asociaciones Aquí hay Hay numerosas Actividades Que desarrollan Las asociaciones Pues De manera generosa Y porque les gusta Además Contribuir A esta programación De Navidad La actividad estrella Sin lugar a duda Es el mercadillo Navideño Estáis muchas De las personas Que formáis parte Del mercadillo Navideño Pues me mira aquí Dora de la asociación Adelante Mis amigas De la asociación De fibromialgia Ampas Asociaciones de vecinos Hermandades de penitencia En fin Montones de asociaciones Y de colectivos Que año tras año De manera Bueno 15 asociaciones Me ha dicho Manoli Antes En su presentación 15 asociaciones Que van a compartir Todo su trabajo En ese mercadillo Navideño Y desde luego Es un punto estupendo De encuentro De solidaridad De conocer A las asociaciones De acercarnos a ellas De saber qué hacen De charlar En fin De intercambiar Desde Desde la convivencia Con lo cual Quiero felicitaros Por el esfuerzo Que hacéis Y que año tras año Estéis ahí Que son días de frío Y demás Pero ustedes hacéis Que se llene de calor La plaza Con todo el cariño Que le ponéis A cada uno De los stands En los que En los que participáis Pero además Se suman otra serie De actividades Deportivas De eventos A los que suelen concurrir Muchísima gente Por ejemplo La San Silvestre Que ya se ha convertido En una cita En el Rocío Estaba por aquí Macarena No la veo Estamos escondidas ahí En el Rocío Una cita estupenda También quiero felicitar Al Club Correpan de Pueda Que organizan esa cita Y que bueno Que tiene un éxito tremendo Muchísimos participantes Año tras año Que se ha convertido En una cita especial A la que se suma Una muy novedosa Que es el Mushing Que es una carrera Con el perro Con el perro al lado Con la mascota Con lo cual Bueno pues también Quiero felicitar A los compañeros Que organizan esos eventos Se va a sumar Pues además Además de la concentración Motera Que van a venir Pasan por aquí Yo que sé Cerca de mil motos De numerosos sitios También a una actividad Que ya realizó El año pasado El Motoclub Kilómetro Cero Que son esos Papá Noel Solidarios Que van a recorrer Las calles De nuestro pueblo La inscripción Fijaros Lo bonito que es La inscripción Igual que en casi Todas las actividades Estas de Navidad Es varios kilos De alimento Para poder participar Y luego Ese espíritu De generosidad Que no se puede perder En ninguna De las actividades Que realizáis Así que también Darles las gracias A ellos O el evento Del Paddle Que también es otro Club consolidado Que realiza actividades No sé si se me olvida Alguna Porque son tantísimas Que bueno Recordar también Por ejemplo El Teatro de la Bella Y la Bestia Que realiza La Asociación Rocío Para el Sáhara A la que también Podemos solidarizarnos Pues con personas De otros lugares En este caso De los campamentos Refugiados Saharaui Siempre tenemos que tener Un recuerdo Para ello Estamos hermanados Con uno de los pueblos De esos campamentos De refugiados Y siempre Me parece bonito Tener una actividad Que recuerde Que hay personas Que lo están pasando Peor que nosotros Y que Es bueno En estos momentos Bueno Pues colaborar con ellos Montones de actividades Yo creo que no Como decía Pedro Uno de los programas De Navidad Bueno Pues más ambiciosos De la provincia De Huelva Sin lugar a duda Que conozco Los Los de los distintos Pueblos Con lo que me siento Muy orgullosa Como Como alcaldesa De la labor Que tanto las distintas Asociaciones Como los empresarios De nuestro pueblo Estáis realizando Para hacer de Almonte Pues un lugar Primero acogedor Para nosotros mismos Como vecinos Y después acogedor Para todas las personas Que nos visitan Que nos visitan Muchísima gente Durante las navidades Especialmente en el Rocío En Matalascaña Algo menos Tenemos que seguir trabajando Para que sea algo más Y en Almonte también Así que Bueno Esto era Era importante Quería destacar Una pequeña Novedad Habéis visto Que la Que la plaza Está remodelada Tiene un aspecto De una imagen Diferente Realmente No ha sido mucho Lo que le hemos Hecho Solamente quitar ese escalón Y ha dado una amplitud Y una Y una Vista Pues Siendo una plaza clásica Pues una vista muy moderna ¿No? Parece que tenemos Una plaza nueva Prácticamente es la misma Pero parece una plaza nueva ¿No? Pues yo quiero invitar A todas las personas Del municipio Pues a Participar De las distintas actividades Que se van a realizar En todo el municipio Pero también aquí En la plaza Entre ellas Bueno Vamos a darle ahora Al alumbrado de Navidad Y vamos a tener La actuación De Vicente Bernal Que nos va A amenizar Este acto De inauguración Pero Bueno Vamos a tener También Numerosas actividades Además de las que ya Hemos mencionado Del mercadillo navideño Y demás Aquí en la plaza Y una de ellas Que va para todo el municipio Para disfrutar Es Lo comentaba Isidro Con el tren turístico El tren turístico Que siempre Es una de las actividades Estrellas De la asociación De comerciantes Nosotros hemos querido Ampliarla un poquito Para acercar Ese espíritu navideño A todos los barrios ¿No? Y que De alguna manera Conectemos Los distintos barrios A través de los niños Porque esta fiesta La disfrutamos los adultos Yo desde luego La disfruto como Una niña más Pero es una fiesta especial Para los niños Y las niñas ¿No? Y con el tren turístico Pues queremos también Acercarlo a ellos Y vamos a hacerles llegar Pues una invitación Gratuita Por parte del ayuntamiento Para que puedan Disfrutar Todos nuestros niños Y niñas De Almonte del Rocío Matalascaña De ese tren De ese tren turístico Y desde luego El colofón ya De las navidades ¿Eh? Siempre es Los Reyes Magos Así que No quiero que nadie Se pierda Ninguna de las Tres cabalgatas También en esos Somos especiales Y somos únicos Porque yo creo que Tampoco habrá muchos pueblos Que tengan tres cabalgatas De Reyes Magos ¿Eh? Una en Almonte Otra en el Rocío Y otra en Matalascaña Tenemos la suerte De disfrutar De tres cabalgatas De Reyes Magos Así que Animar a todos Desear a todos Y a todas Unas felices Navidades Que este espíritu Que nos mueve Durante esta época del año Pues nos mueva Durante todos los días del año Porque de esa manera Estaremos haciendo honor A lo que significa la Navidad Que es Generar un clima De convivencia Sano De respeto De cariño De solidaridad De acordarnos De los que menos tienen Y que sea Bueno Pues todos los días del año Un motivo de alegría Salir a la calle Y trabajar Relacionarnos Con nuestra familia Y contribuir A mejorar la vida De las personas Que nos rodean Porque cuando uno siembra Siempre recoge Así que Felices fiestas A todos y a todas Y vamos a Creo ya A encender el alumbrado de Navidad Que estamos todos deseando Muchas gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!